Cuando un barrio se hace cofradía y se echa a la calle. El Jueves Santo tiene aires marineros por la calle Barrameda. La simbiosis perfecta, la unión eterna escrita con fuego en la piel de sus vecinos. El dios expirante de San Nicolás, antiguo señor de las aguas, sobre paso dorado, obra de Guzmán Bejarano, abre en dos la tarde del amor fraterno, como Moisés abrió el mar rojo. Es aquí cuando el compás y el arte de sus vecinos muestran su mayor exponente. Un largo cortejo de nazarenos blancos y negros, con la cruz en el pecho, se abre en paso hasta llegar a la Plaza de Toros, lugar este que tanto vínculo guarda con la cofradía. Mientras comienza a sonar la marcha real, del campanario de San Nicolás llueven los pétalos sobre el palio verde de la Madre de la Esperanza, una lluvia que la acompañará por todo su barrio. La Dolorosa, que fuera coronada en el año 2007, cuenta con un amplio patrimonio en todos los aspectos que engloba nuestra Semana Santa, procesional, devocional y musical. La Dolorosa, que fuera coronada en el año 2007,